El múltiple campeón del torneo argentino y de la Copa Libertadores, el Club Boca Juniors, ahora se alza con otro título, el del primer equipo del mundo en tener su propio hotel temático, que no solo alojará turistas, también a su plantilla de jugadores. Esta obra cinco estrellas, cercana al mítico estadio de La Bombonera, abrió sus puertas para exhibir desde hoy un interior plasmado con la historia del equipo auriazul, sugerente Pablo Veloso. En el inicio fue de categoría cuatro estrellas, después se incorporó al arquitecto Carlos Sot, que es uno de los más famosos a nivel mundial en este momento, y se llegó a un hotel cinco estrellas superior como el que tenemos hoy. Un ambiente moderno y espacioso, fotografías de sus ídolos en las puertas de las habitaciones, como Maradona, Palermo, Riquelme, más de 90 habitaciones que irán desde los 150 a los 600 dólares por noche. Según el presidente del club, Daniel Angelici, este hotel ensalzará los valores argentinos y la marca mundialmente reconocida del Boca Juniors.